¡Suscríbete al canal! Entre la Alianza Cívica y el Gobierno, pero vamos a la noticia del día. Hoy se conoció la disolución oficial del Banco Corporativo, un banco privado fundado principalmente con fondos de Albaniza, originados en la desviación de los fondos estatales de la cooperación venezolana, que ahora está siendo sancionado por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene el cierre oficial de este banco, que ya antes el Gobierno había intentado nacionalizarlo? Bueno, esta era la última institución financiera a la cual podían recurrir los Ortega Murillo y los negocios de Albaniza, es decir, la retaguardia financiera en la que quedaron limitados después de que todo el sistema financiero nacional privado se viera obligado a cerrar las cuentas de Albaniza, las cuentas vinculadas a PDVSA y las cuentas vinculadas a parte de la familia Ortega Murillo. Ahora ya estamos hablando de que este knockout de AlbanCorp simplemente liquida el último centro financiero al cual ellos podían recurrir. De aquí en adelante lo que les quedan son dos opciones, o andan con la maleta de plata en la mano los Ortega Murillo y sus negocios, o pues recurren a centros financieros internacionales tratando de perder la pista del dinero, pero va a ser muy difícil, ¿verdad? La pregunta del millón es dónde está el dinero, es decir, los depósitos, los activos, los recursos del Banco Corporativo, se habla de un fideicomiso de Caruna, pero también se dice que esos son fondos, son préstamos prácticamente incobrables, morosos, de Caruna, pero los recursos del Banco Corporativo, ¿quién se queda con ellos? Estos cinco fideicomisos de Caruna por un monto de 2.500 millones de dólares, en realidad son cuentas por cobrar, y son cuentas por cobrar a unos 10 o 12 o 15 años plazo, y quién sabe si las puedan cobrar alguna vez. Probablemente lo que el bancor cobraba anualmente deberían haber andado en unos 100 o 100 millones de dólares de esos fideicomisos, y ese dinero seguramente ya salió del bancor hace varios meses, de manera que el bancor ahorita debe haber estado solamente con algunas cuentas de depósito y algunas cuentas líquidas. Ahora, al liquidar el banco, pues la diferencia entre los activos y los pasivos es lo que el banco tiene que ver si le entrega algo a sus accionistas, que se sabe que era PDVSA, el dueño de Albaniza, a través de Albaniza, y que después fue traspapelada a distintos testaferros que no se conoce, puesto que la superintendencia de banco ha mantenido el secreto. El punto es que, de todas maneras, ahí ni se pudo realizar la venta forzada que se había hecho al estado de Nicaragua, ni el bancor pudo seguir para ninguna parte. Eso, como te digo, es una pérdida importantísima para el grupo económico Ortega Murillo y para los negocios que estaban basados en el dinero venezolano vía PDVSA, vía Albaniza. Ahora, ¿puede el sistema actual, con la Corte Suprema, con la Fiscalía, con la actual superintendencia, con la UAF, hacer una investigación sobre este caso, enfrentar el tema de corrupción gubernamental que podría estar implicado acá en otro, o estos son temas para una sociedad post-Ortega en la que Nicaragua requeriría posiblemente de instituciones como la CICIC de Guatemala o incluso una institución supranacional mucho más amplia? Bueno, las instituciones no son creíbles aquí para investigar nada. La superintendencia de banco se cruzó de brazos, la unidad de análisis financiero se ha cruzado de brazos con la enorme lavandería de dinero que han tenido los Ortega Murillo y la enorme lavandería que ha estado montada con la plata venezolana. Solamente en un gobierno democrático, con instituciones que puedan ser reformadas, pues podría hacerse una investigación creíble. Esto es como el asunto de los asesinatos. No hay ninguna investigación sobre los asesinatos cometidos por los Ortega Murillo justamente porque ninguna de esas instituciones, ni la Fiscalía, ni el Sistema Judicial, ni la Policía, ni nadie, pues se va a investigar a sí mismo en los crímenes cometidos. Es decir, aquí, ¿cuál de estas instituciones se va a investigar a sí misma si ha sido cómplice de un enorme lavado de dinero y de un enorme manejo de parte del grupo económico de los Ortega Murillo en los últimos años? ¿Cómo interpretas el fracaso de las negociaciones, la suspensión que reiteró ayer la Alianza Cívica hasta que no cumpla Ortega con la liberación de los presos y el restablecimiento pleno de las libertades constitucionales? ¿Habrá negociación a futuro? Bueno, Ortega tiene que decidir lo que quiere, ¿verdad?, en realidad. Él tiene que decidir lo que quiere y hasta dónde quiere llegar. En la medida en que el tiempo vaya pasando, pues la familia de Ortega Murillo va perdiendo más. Si vos te fijás, a estas alturas han perdido mucho más dinero que el que habían perdido hace seis meses. Ahorita ya están perdiendo muchísimo dinero. Esa es la realidad. Ellos están debilitando su propio fondo de capital personal familiar. Entonces Ortega tiene que decidir lo que quiere hacer con las negociaciones y las ha estado matando en la medida en que ha firmado y no ha cumplido. Él ha creído que la falta de cumplimiento podía jugar con eso. La verdad es que no puede jugar con eso. Tiene un límite. Y ahí está la Alianza detenida diciendo, bueno, que cumpla para poder discutir el resto de las cosas. Y el resto de las cosas son muy sencillas. La fecha de elecciones adelantada, los términos de esas elecciones para que sean justas, transparentes e incluyentes. Y lo otro es los términos básicos para poder alcanzar justicia de los crímenes cometidos en todo este año recién pasado. Esos son los dos temas que están pendientes. Y esos temas, pues Ortega tiene que decidir si tiene voluntad o no tiene voluntad. Si no tiene voluntad, pues eso se ve muy rápidamente. Ya no tiene escapatoria o cumple con la liberación de los presos o cumple con el restablecimiento de derechos y garantías para los nicaragüenses, opone la fecha y propone una fecha para elecciones adelantadas o simplemente, pues le va a seguir cayendo las sanciones internacionales. Y esas sanciones van sobre el dinero de los Ortega Murillo. Sin embargo, ayer se conoció un análisis, unas proyecciones del Economist Intelligence Unit y dice, Ortega está aferrado al poder, no tiene ninguna voluntad de negociar y hace un cierto paralelismo con el caso de Maduro en Venezuela. Y dice el Economist, a este paso, el sector privado se va a terminar acomodando a un régimen que se mantiene en el poder y que no solamente quiere llegar al 2021, sino que quiere mantenerse después del 2021. Y lo único, dice este análisis, que está afectando su vulnerabilidad son las sanciones de Estados Unidos. ¿Llega Ortega en el 2021? Yo no veo a Ortega llegando al 2021. Es decir, ni siquiera lo veo llegando al 2020 con reales, ¿verdad? Es decir, él va dejando su capital, lo que le queda de capital político, porque cada día hay más y más personas de su propio partido que lo abandonan, pero también lo que le queda es su capital económico. Y al final, pues esas familias se mantienen en el poder por su capacidad de tener cohesionado mediante la corrupción a un segmento. Yo, francamente, esos análisis del Economista les tengo grandes. Soy muy precavida para leerlo, porque en todo este año no han pegado, ¿verdad? Sus conclusiones. Esa es la realidad. Y ellos han estado apostando desde hace un año en que Ortega se estabilizaba, en que Ortega se reforzaba, en que Ortega se fortalecía. Y la verdad es que eso no ha sucedido. Este es un régimen que está en agonía. Y como en todas las agonías, pues hay un momento que parece que el paciente medio respira, pero hay otro momento que parece que se muere y hay otro momento que vuelve a respirar. Es decir, tiene todas las características de las crisis agónicas que pasan las personas y que pasan los sistemas. Así lo pasó igualito la dictadura de Somoza, ¿verdad? Hasta el último día, los Somoza decían que ellos estaban sólidos y estaban aferrándose totalmente a su poder basado en la represión. Sin embargo, pues simplemente quedó liquidada esa dictadura, ¿verdad? Esta mañana la OEA, los técnicos de la OEA, presentaron a la Alianza Cívica y al Gobierno un proyecto de reforma electoral. No conocemos aún todos los detalles, pero básicamente es un proyecto técnico. La pregunta es, ¿se puede ir a una elección libre y competitiva con el actual Consejo Supremo Electoral? ¿Aceptaría Ortega un cambio total de ese Consejo Supremo Electoral? ¿Podemos ir a una elección con Ortega en el poder? Yo creo que parte del hecho de una reforma electoral es cambiar completamente el Consejo Supremo Electoral, pero cambiar además el modelo sobre el cual el orteguismo ha basado su fraude, que todos lo conocemos, el ratón loco, el dominio de la Junta Receptora de Voto, la imposibilidad de los fiscales de trabajar, los consejos departamentales y municipales en donde se han fraguado los fraudes, el sistema de transmisión de las actas y de aconteo de los votos. Es decir, estamos hablando de un cambio total en el sistema electoral que permite unas elecciones limpias y transparentes. La pregunta es, no es si es posible ir a unas elecciones en condiciones en que se hace una reforma total al sistema electoral. La pregunta es si Ortega se atreve a ir a unas elecciones con un sistema electoral totalmente reformado en el cual él no puede hacer fraude. Ese es el punto, porque el orteguismo está liquidado. Está reducido a menos del 20% de los votos, ¿verdad? Entonces su única oportunidad es el fraude. Si hay una reforma profunda electoral que parta del cambio del Consejo Supremo Electoral, el orteguismo está liquidado en unas elecciones limpias, transparentes y justas, ¿verdad? La pregunta es si Ortega no aceptaría nunca una reforma total del sistema electoral. ¿Se puede concebir esa reforma sin Ortega? Es decir, ¿es un requisito la salida de Ortega del poder para tener una verdadera reforma electoral y elecciones anticipadas? ¿Cómo llegamos a ese punto? Todos los días Ortega lo que nos está diciendo es que él es un obstáculo. Eso es lo que nos dice todos los días. Es decir, la semana pasada, durante la Semana Santa, secuestraron en esta modalidad de secuestro exprés que es, te agarro, te golpeo y te suelto, a más de 160 personas. Hostigaron a miles de personas en el país y asediaron a miles de personas y asediaron a escarcelados. Lo que Ortega te dice es que él no es capaz de cumplir, que con su presencia no es factible que el país vuelva a tener paz y estabilidad. Eso es lo que él está demostrando. Ortega tendría que demostrar lo contrario para mostrar que sí es posible hacer unas elecciones limpias, transparentes, con los Ortega en el poder. Pero hasta ahora lo que él nos está diciendo es que es imposible, que él tiene voluntad de fraude, que tiene voluntad de usar sus paramilitares, que no tiene voluntad de cesar la represión, que no tiene voluntad de sacar los presos políticos. Mientras él no muestre voluntad, pues la conclusión a la que llegamos los nicaragüenses es que tiene que irse del poder. Ese es el punto. Se tiene que ir del poder para que el país pueda encontrar los cauces para resolver la crisis que tenemos todos los nicaragüenses, porque además está hundiendo económicamente a las familias nicaragüenses. ¿Cómo sale del poder, Dora María, si está aferrado al poder? Yo creo que él... ¿Y no estamos en una revolución armada como 1979? Bueno, yo creo que Ortega está en un pantano. Es decir, nosotros tenemos mucha ansiedad por que el sistema colapse como con un infarto. Y por eso digo yo, esta es una agonía. Y es una agonía en la que la vida se le está yendo a la dictadura minuto a minuto. Y lo que tenemos que tener los nicaragüenses es la tenacidad, la perseverancia para seguir en la resistencia, porque en esa resistencia y con las presiones internacionales es que este régimen se va a ir hundiendo y hundiendo y hundiendo en el pantano hasta que colapse completamente. Lo que no podemos decir es la fecha, la hora, y tampoco podemos pretender que sea como que le dé un infarto a la dictadura. Eso no va a suceder. Lo que va a suceder es esa agonía lenta. Puede ser unas veces más rápida, otras veces más lenta, pero es una agonía. Lo que está sucediendo es un régimen dictatorial que agoniza y nosotros tenemos que tener la persistencia, la perseverancia para mantenernos en resistencia, porque eso es lo que va a terminar liquidando al régimen. Lo del bancor es una evidencia del colapso, digamos, de los núcleos vitales de esa dictadura. Gracias, Laura María Telles, dirigente del MRS.